3, 2, 1 Yo, motherfuckin' problem soy Sigo más raperos que los no, 3, 2 Salimos de la plaza pa' mostrarle mi boya Ahora hay una escuela entera loco Que se encargue todo Si hay alguien arriba le doy gracia Por entregarme el rap y mi habilidad Es salir de desgracia Lleva como una década entregando mi vida Disfruto cada flow que entre con show a la salida Mi potencia y mi gana la disfruto hasta que puede Cuando muera quiero ver a todos juntos a capela Candela, vamos pa'l barrio y hablamos una chela Pa' que descubra que el bro del pueblo sigue igual de tela Variantes miles, somos una hormiga en un universo Pero que se dejó una huella entre medio de un verso Converso, escucho y claro, con gente atenta Con todo lo que he escrito ya tendría hasta una imprenta Todo lo que se escriba hoy será leyenda Sentidos despiertos, vente en alerta Todo lo que se escriba hoy será leyenda Todo lo que se escriba hoy será leyenda Sentidos despiertos, vente en alerta Todo lo que se escriba hoy será leyenda Creando school, verdadero rap negro Rublo del M centro al bajo mundo resisto Cuando es ilegal por pelear por lo nuestro registro Dejarte regir no hay ejemplo Ni procedimiento a seguirme diciendo Persiste inferno, magister vivo lento Cuanto cuesta tu silencio en oro Porque para que ya no dispares pagaríamos todo Quien te da oportunidades, quien vaciará tus poros Quien te lo dice a la cara, quien esquivará tus ojos Ah, debí pensarlo loco Elude mis respetos, mis enojos Mil horas sin importarme el futuro ni mis logros Me guío por la sombra de la esquina La que doblo a pasos agigantados Hacia algo que no conozco Ya entendiste que controla esta personalidad Cuerda como piensa, no me gusta Como yo no puedes verla Todo lo que se escriba hoy será leyenda Sentidos despiertos, vente en alerta Todo lo que se escriba hoy será leyenda Sentidos despiertos, vente en alerta Todo lo que se escriba hoy será leyenda Oh, 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 oh No, oh, 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 oh Gracias por ver el video